Música Hola, bienvenidos. Yo soy Patricio Díaz, soy gerente de ecología industrial y ahora pues nos encontramos en el área de las piscinas de recirculación de agua para que puedan ustedes conocer de primera mano cómo tratamos, qué es lo que hacemos con el agua, este recurso vital para la existencia del ser humano. Bienvenidos. Música El objetivo de este proyecto es el de reutilizar, reciclar el agua que nuestra planta utiliza. Lo venimos tratando y mejorando continuamente desde aproximadamente 15 años atrás que hemos implementado este sistema de recirculación del agua que utilizamos para nuestro proceso de producción de cemento. Estas piscinas que ustedes ven al fondo, el objetivo que tienen es el de poder reutilizar el agua previa a un tratamiento que se compone de la aireación, por eso ustedes ven el agua saltando alrededor del este, eso tiene el objetivo de airear, oxigenarle al agua e enfriarle. Y luego pues este tratamiento biológico que es con estas plantas que son lechuguines que tienen el objetivo de captar y de mejorar la calidad del agua que va a ser luego reutilizada. Es decir, nuestro sistema al utilizar agua pues volvemos a captarla, tratarla y reutilizarla, recircular el agua. Música Ahora nos encontramos en nuestras piscinas de tratamiento de agua, de otras aguas que también las manejamos, que se utilizan en nuestra central termoeléctrica para efectos de purificar el combustible que utilizamos en esta central. El combustible es petróleo, el crudo residual que se le denomina, y es necesario que tenga un proceso de retiración de agua y de sedimentos que eventualmente viene en este combustible. En estas piscinas el agua que llega de estos purificadores es tratada, retenida, separado el hidrocarburo, que a la final es combustible y que luego va a ser reutilizado en nuestros hornos, pero el agua la dejamos pasar y podemos tratarla de igual forma a base de procesos físicos y también biológicos. Música A mis espaldas el cuarto del sistema de bombeo y de tratamiento del agua, como hemos podido ver en la toma anterior, ahí se encuentran los aditamentos que se adicionan al agua para eliminar otros contaminantes que pueden ser solubles en el agua, es decir, materiales, sustancias que se tratan a través de químicos como es cloro, para evitar y para disminuir la carga biótica que tiene a veces el agua. Música Bueno, muy buenos días, ahora nos encontramos en el área de compostaje, como les habíamos contado en el transcurso de la entrevista, para el tratamiento biológico que brindamos al agua de procesos que le damos tratamiento, pues utilizamos una planta que la conocemos como lechuguín. En esta área nosotros ya le damos un tratamiento final al lechuguín que ha sido cosechado de las piscinas. Luego de haber absorbido y brindado su función como filtro durante cuatro meses en el tratamiento del agua, el lechuguín es cosechado y es traído hacia esta zona donde vamos a hacer un proceso de compostaje para obtener un abono. Las materias primas que se emplean en el compostaje son principalmente lechuguín, también utilizamos el resto de podas del área vegetal, utilizamos tierra, se emplea también el abono bovino, que se lo compra también a la comunidad aledaña. Y por último también utilizamos una mezcla o un cultivo que se lo conoce como viol, el cual brinda la función de degradar todo el hidrocarburo que absorbió el lechuguín durante el proceso de tratamiento del agua. El principal paso que podemos ver aquí en el proceso de compostaje es formar camas. Estas camas van de aproximadamente 1 metro a 1 metro 20 de altura, donde se van poniendo por capas las materias primas que les comenté. Como pueden ver, al lado derecho tenemos formada la cama con el lechuguín y las materias primas. Y luego de 4 a 5 meses que dura el proceso de descomposición del material, podemos tener ya un material como lo ven aquí, que es como tierra. Este material ya está listo para ser picado. Generalmente ahí por el resto vegetal pueden quedar algunas partículas vegetales, piezas vegetales enteras. Entonces con eso garantizamos de que todo esté a un solo grosor y pueda ser empleado nuevamente en nuestras áreas verdes. El 100% del compostaje elaborado aquí es utilizado dentro de nuestras áreas verdes e incluso en planes de reforestación de nuestras concesiones mineras. Gracias por permitirnos compartir con ustedes este tratamiento del agua que nosotros hacemos aquí en nuestra planta. Es importante para nosotros que ustedes conozcan, vean al interior de nuestras instalaciones, precisamente ahora que estamos celebrando el Día Mundial del Agua. Gracias y buenos días.